Miren lo que les voy a decir, hoy fue un mañanero único, exclusivo y apabullante. Visitó este rancho, la única, la grande, la inigualable, Pilar Exacli. ¡Bravo Pilar! Nos encantó, mira el momento en el que se bajaba del auto, con seguridad, con una pamela. Nunca su archienemiga Lucy Sosa se ha visto así, mira que pelucón, se tiró Pilar. Después le dio calor y se lo quitó, en otro momento de la charla. Pensaba que no estaba en cámara, ya no sabe que aquí está en cámara todo el tiempo todo el mundo. Y ella se arrancó el pelucón y estaba calva, cocotimba allí, pero la pasamos divino. Es fantástica, es súper educada, súper decente, súper conversadora. Se tomó un, ¿cómo se llama el trago que prepararon la gente del rascaso? Caipiriña. Una caipiriña con cachaza y se fue comida, bebida y feliz y realizada. Y el mañanero fue un éxito total. Esto fue el mensaje que le dejó a Lucy Sosa. Píjate con eso. Lucy, ya tú sabes dónde estoy y andevines. Así que... Lo que no sabe es lo que te va para arriba ahora. A lo que te dé la gana y a lo que te salga las tetas. Que nosotros... Estamos igual que... Ahí estamos. Y ahora vamos a meterse a la llena. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa eso? Meterle con las siete potencias que ya se pasa la vida. Que si yo, que si tú, que si es... ¿Tú has visto cómo te dice cosas? Sí, yo sé cómo ella me dice cosas. Pero no, ¿cómo me lo conmigo? Ella no puede conmigo. Ella no puede conmigo. Si yo me llamo como quiera. ¿Mala palabra y todo? Te doy sin medida. Ella es una persecución impacable por la lengua. ¿Pero por qué, chica? Porque tú tienes tu H. Yo la por Gustavito, por Gustavito. Ella te invita, tío. Hola, por Gustavito. Tú sabes que por Gustavito, cualquierita. Ella te invita. Porque tú saliste primero. No, sí, yo soy la... Sí, yo soy la dura. ¿Tú es la dura? Yo soy la dura. La gente, todo el tiempo, la ve a ella y dices... Es Pilar. Se parece a Pilar. Nada que ven conmina, que no hay nada. Todo está aquí. Entonces le metemos un... Un saraje con un saraje. Le metemos un esbo para que se vaya en el esbo una cosa. Sí, pero fíjate bien. Dime, ¿qué es lo que te inspira? Vamos a hacerle... Dale, dime. Vamos a hacerle... Un... Un curujey. Ajá. Con DTQ, Y Laiye, Ofo, Ostanardé, De Bobo, A Takún. Ya lo sabes. ¿Con todo eso? Sí. ¿Todo eso? Sí, porque ya no conoce la lengua. Ahora ya no sabe nada. Pero Luz no es más santera, mayor que... Ya no tiene nada. ¿Ya no tiene nada? Oye, pero tú te presta. No, sí, yo te estoy preguntando. Pero si tú lo sabes... No, yo no sé. ¿Ella no tiene cifreocan? Ah, yo pensé que ya tenía santo hecho. No, ya no tiene cifreocan. No, no tiene nada. Ya dice que tiene, pero ya no tiene nada. Ya no tiene nada. Aquí la que tiene todo, todos los poderes es Pilar. No, pero que yo lo sé, Pilar, por la lengua que sabe, que dominique... Pero además tú eres entera vieja, Pilar, ¿no? Sí, yo soy al agua. ¿De qué? ¿Cuántos años tú te hiciste santo? Bueno, yo como lo hice, en el año 90, saca la cuarenta. ¿Pero y está aquí? Sí, aquí. Ah, aquí. Mi maldina sirve a los lujos bataladas. Pero te lo hicieron bien, no te lo hiciste... No, 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 cuidadito. ¿No te lo hicieron como que dicen que aquí pinchaban una bolsa de sangre? No, 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 mi maldina no se puso pampe. Mi maldina me puso mil fondas, che, quincea, quincea, tan y ordo. Va, pero... Bueno, casi no puedo empezar el programa porque ha sido una brujería tras otra. Pilar lo que le ha metido a Lucy Sosa es lo más grande de la vida. Así que los seguidores de Lucy que la gocen ahora pronto, porque yo creo que con todo lo que ha hecho Pilar aquí no le queda mucho en el mercado de TikTok. Yo creo que con esta cierran hasta TikTok y todo. Y ya luego de regreso a su casa nuestra querida invitada Lucía así. Se quedó dormida en el carro, roncaba y todo. Divina, se fue tranquila. Mira qué paz. Se fue con tanta paz que se sintió en el medio del trayecto. ¡Qué pringas! No, Lucy, cálmate. Eh, cálmate, que esto ya... Luis, me empieza a utilizar audios de Pilar nada más. En este programa solamente se va a utilizar la voz de nuestra querida Pili. ¡Oye, que pelita pino! Oye, no. Oye, Lucy. Nada más, Pilar. Solo quiero a Pilar aquí. No me usen más la voz de la señora que esa voz es un osobo. Esa voz, esa voz no lleva a nada. Ahí no hay ningún caché. Bendiciones a todos. ¿Eh? Hoy viene. No me levantaba muy bien. Estoy un poco de injusta. Porque hay personas, hay veces que te ponen como que para allá, y no para acá. Eso fue hoy, ¿no? Buenos días y bendiciones. Yo fui al programa de copelita dos veces. La primera vez que yo fui fue porque él me invitó. No tenía que haber ido. La segunda vez que fui fue porque tuvo un problema con diciembre bueno. Y yo no tengo nada que ir a buscar a su rancho. Ni a su rancho, ni al castillo. El primer programa que yo fui fue Cocinando con Jacob. El segundo programa que yo fui fue Arañazo. Ahí fue donde yo subí. Porque el señor de ese programa me dijo a mí que yo iba a subir. Yo no subí por copelita, ¿ok? Yo subo porque yo tengo guay. Mira, hoy es viernes. No tengo ganas de formar problemas con nadie, ni estar diciendo nada. Porque hoy es un día que tengo muchas cosas que hacer. Pero te lo voy a empezar a decir. Si te gusta copelita, ve para el rancho y mamale el tolete. ¡Oye! ¡Ay, pero qué cosa más grande! Pero qué barbaridad. ¿Tú ves por qué no se puede invitar a esta mujer? Con Pilar se conversó sin ninguna vulgaridad ni nada. ¡Qué barbaridad! No, no, Pilar la preferida. ¡Nuestra preferida! ¡Bravo, Pili! ¡Te queremos, Pilar! Pilar es la mejor. La mejor de todas las tiktokers. Y no tiene tiktok. ¡Ay, qué joders!